Te entiendo, sé que no quieres saber nada de mí, que te lastime profundamente. ¿A qué viniste? Vine a que me prestes la oportunidad de hacer algo digno en mi vida. A decirte que te amo con toda mi alma. Pero yo sé que por mi pasado jamás podríamos ser felices. Todo lo que quiero decirte está en esta carta. Víctor. 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 ¡Vadio, Sandra! Sandra, es muy importante para mí que me guardes en tu memoria como un hombre limpio. Tú salvaste mi vida. Por ti, conocí el amor puro y verdadero. Y en el nombre de ese amor, te quiero revelar mi secreto. Bajo el juramento de jamás revelarlo a nadie, me integré a la mafia, con el único fin de acabar con el imperio del cárter del Pacífico. Soy agente especial de la DEA. Pero mi misión no ha terminado. Y estoy dispuesto a llegar hasta el final, a una costa de mi vida. Es más, a una costa de lo más sagrado de mi vida, que eres tú. Todo lo sucio, en manos de gente buena, se hace sagrado. En nombre de tu abuela, te pido que sigas con la misión que ella nos heredó. Aquel niño inválido. La ayuda a quien más lo necesita. A nuestros viejos. La sangre de nuestra propia sangre. Y a todos los necesitados. Los que a gritos piden la luz de la esperanza. Adiós, Andra. Que el amor de aquel Dios en el que crees, y al que ahora quiero acercarme, llene de bendiciones tu camino, y el de toda la gente de buena voluntad, yo regreso a mi misión. Pero esté donde esté, aunque sea en el último rincón del universo, siempre vivirán en mí, Dios, y tú, en mi corazón. Amén. Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya lo veremos. A ver de cuál cuero salen más correas. ¡Gracias! 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 La bronca iba repleta de coca y de hierba mala Nunca llegó a su destino, Arnulfo lo traicionaba Me gusta tratar con hombres de los que tienen palabras De pronto una balacera allá en el río de los patos Te acabaste bronco negra, ya colgaste los zapatos No estén seguros, señores Tengo más vidas que un gato Amable con los amigos, con los malvados pesados Cómo me gustan las hembras, pa' mí son algo sagrado Recuerdo, dijo mi madre De niño fui enamorado Me andan buscando en la sierra Porque me quieren matar Vénganse muy bien armados No se la van a acabar Para las armas, cuidado Muy bien la semaneta Tengo una cuenta pendiente Que me la quiero cobrar Si es que los tienen bien puestos Porque se quieren rajar Del bronco negro, señores Nunca se van a olvidar ¡Gracias! 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 ��도 columns Se Se aquí Con 追 el